Bien, chicos, en la clase anterior revisamos el método socrático. Vimos principalmente cómo funciona. Trabajando en la perspectiva desde la ironía, a través de la pregunta, Sócrates ha intentado principalmente buscar la verdad que según él se encuentra en cada uno de nosotros. Vamos a relacionar este método socrático con el tópico de la libertad. Entonces, dentro del mismo tema, y ya cerrando esta perspectiva, como les decía, este método socrático, vamos a irlo relacionando con el tema de la libertad. Gracias. Gracias. El pensamiento latinoamericano, que es el punto en el cual nosotros estamos revisando y lo haremos en realidad en todo este último proceso con América Latina y su filosofía en lo posible. Bien, estaremos ya en la segunda parte, en esta siguiente unidad, revisando lo que se refiere al sumacau, el concepto, pero por ahora vamos a ir cerrando esta perspectiva. Dentro del pensamiento latinoamericano, los temas de la libertad, la liberación, se han reflexionado como uno de los elementos más importantes. La libertad es, digamos, no solo ha sido, es un tema relevante de la filosofía latinoamericana. Y aunque la libertad y la liberación son dos conceptos que hacen referencia a problemas específicos, no se los pueden desligar uno de otro del todo. Entonces, el tema libertad más liberación han sido estos temas propios. No son exactamente lo mismo, no son exactamente lo mismo, pero tienen una perspectiva común. La libertad implica fundamentalmente una desvinculación, lo que es lo mismo, desligarse de algo. El tópico significa romper con aquello que limita al ser humano y le impide ser el mismo, según la perspectiva. El tópico de la libertad tiene como complemento el de analizar distintos escenarios que condicionan la vida humana, entre los cuales vamos a ir anunciando o revisando algunos. Yo les preguntaba a la clase anterior, ¿qué entendían por libertad? Dentro de la liberación directamente vamos a irla, creo yo, sobre todo entendiendo como la desvinculación, el separarse, la anular, un vínculo que se tenía. Pero la libertad sigue estando como concepto del todo, no sé si claro o no, porque nos causa algunos inconvenientes, diría yo. ¿Qué entendemos por libertad? Nuevamente regresamos a esta consideración. ¿De qué se entiende por libertad? Vamos a ver algunos tópicos o elementos relacionados con la libertad para ir anunciando o viendo qué realmente podemos sacar como definición. Entonces, como compromiso de analizar distintos escenarios en los cuales se han manifestado los hechos de la libertad, principalmente podemos denunciar en cuanto al mundo natural y biológico. Las condiciones naturales del mundo, clima, enfermedades, cataclismos, son escenarios dentro de los cuales se desenvuelve la sociedad y hay que enfrentarlos para alcanzar una vida plena. Son elementos, sobre todo los biológicos, los que van delimitando qué podemos o no hacer dentro de la realidad y, sobre todo, ir saliendo de ciertas consideraciones, por ejemplo, la actualidad del virus. Es propiamente un ámbito en el cual la libertad puede irse mostrando como un escenario en el cual se puede hablar o se debe analizar sobre la libertad. Dependerá, entonces, de la concepción de la libertad, no sólo del punto de vista, sino también del lugar, el escenario en el cual se va planteando esta perspectiva. En cuanto al código genético, ¿a qué se refiere esto? La estructura genética de cada persona condiciona, en buena parte, el modo de la vida y las relaciones sociales. La libertad implica asumir esta estructura y encontrar modos de superarla. Esto creo que ha sido uno de los elementos más críticos dentro de todo el proceso de análisis en general y, sobre todo, latinoamericano. Cada una de nuestras condiciones, no sólo sociales, sino también, en este caso, genéticas, es decir, nuestra conformación, va delimitando en el mundo qué condiciones tenemos. No sé si se entiende hasta ahí lo que estoy planteando como escenarios en los cuales se plasma la libertad. ¿Alguien, alguna duda, alguna inquietud? ¿Lisen puede repetir lo de la B? Claro. Ya. Cuando hablamos del código genético, la estructura genética de cada persona, como nuestra conformación propia en todos los ámbitos genéticos que devienden de nuestros padres, de nuestros antepasados, de las mezclas, de nuestra forma de ser, todos esos elementos están en nuestro código genético. Entonces, podemos delimitar que esa estructura genética de cada persona, la condición, en buena parte, el modo de vida, las relaciones sociales entre los individuos. Por ello, la libertad implica asumir esa estructura y encontrar modos, tal vez, si esto fuera problemático, de superarlo. Pero, sobre todo, yo creo que, en cuanto a lo genético, es asumir cómo somos nosotros. Y ahí, partir para la libertad. ¿Alguien, dudas, inquietudes? Profe, ¿a qué se refiere en asumir cómo somos? Cuando hablamos de la genética, directamente estamos hablando de una parte biológica. Si yo nací dentro de una etnia, cualquiera que sea esta, es parte de mi propia genética, es parte de mi propia conformación. Las costumbres que yo adquiero, cada una de las formas de ver el mundo, están relacionadas, de cierta forma, con la genética. Asumir esa condición es asumir un grado de libertad. ¿Por qué razón? Pongo el ejemplo del mestizaje en sí mismo. En la época colonial, en el mestizaje, ¿qué pasaba con los mestizos? Los mestizos asumían solo una parte de su mestizaje para escalar en la sociedad. Entonces, esta condición genética simplemente se la asumía desde un cierto punto. Cambió el código genético. En realidad, si nosotros observamos, mientras más mestizaje, más confrontación genética y más puede ser que se sustente, por ejemplo, en cuestiones de enfermedades o cualquier tipo. Eso es a lo que me refiero en cuanto a esto del código genético, en cuanto a asumir, sobre todo, la realidad genética que tenemos cada uno de nosotros en nuestra propia conformación. Sí, no sé si se entiende del todo. Gracias. Y si no se entiende, me preguntan nuevamente. Vamos viendo otra forma de irlas interrelacionando estos escenarios, porque sobre todo son escenarios en los cuales la libertad puede irse manifestando en la condición de la vida humana en general. En cuanto a una tercera parte, podemos hablar de una estructura psicológica. Desde una de las perspectivas ocurrientes de la psicología, que se llama el psicoanálisis, se plantea que cada ser humano hay mecanismos inconscientes que regulan la vida cotidiana de los sujetos, por lo que la auténtica libertad se consigue con la concientización de los deseos, instintos que mueven al individuo. Una parte de la consideración psicológica aquí es asumir también los elementos que en cierto modo son inconscientes. Obviamente, para esto hay una introspección de cada uno de nosotros. A veces nosotros realizamos cosas que no sabemos por qué las hacemos, o huimos o tenemos miedo a ciertas consideraciones que no consideramos del todo como que fueran elementos importantes. Esos elementos deben irse interiorizando. Esta estructura psicológica dentro de los escenarios de la libertad es principalmente una introspección de lo que nosotros podemos directamente indagar en nosotros mismos. Los filósofos, por ejemplo, como Sócrates en sí mismo, planteaba que uno de los ámbitos más relevantes es conocerse a uno mismo y una introspección de lo que podemos hacer. Y dentro de la libertad, esta estructura es justamente el comprender estos elementos para ir delimitándolo, la libertad. Voy planteando algunos elementos en cuanto a la libertad. Podría ser que lo que nos limita y no nos hace libres pueda ser una estructura psicológica, una estructura genética o algo biológico del mundo en general que nos limita a tomar decisiones. Puede ser esos elementos. Vamos a ver otra consideración. Las condiciones materiales. Si se dan cuenta la libertad en este punto del análisis filosófico latinoamericano no se centra únicamente a esto, a lo material, que ya vamos a ir puntualizando a qué se refiere, sino que se centra en todos los ámbitos que al ser humano le hacen ser humano. En cuanto a las condiciones materiales, uno de los grandes filósofos que he estudiado esto es Marx, Karl Marx, en lugar de ocupar una consideración sólo de los intereses, por ejemplo, de las cosas que puedo adquirir, Marx hace una crítica a esta consideración. Y para comprender la realidad, la verdadera libertad se produce cuando el sujeto está siendo realmente tiene conciencia de la explotación y puede transformar la estructura económica para que no exista más opresión dentro de las condiciones materiales, por lo tanto, y aquí es un punto muy importante el cual Marx estudió, sobre todo la opresión. Y es un ámbito que ha incidido mucho en la filosofía y en el pensamiento latinoamericano sobre la libertad. ¿Dónde entra aquí el método socrático? Principalmente, si hablamos de condiciones materiales para que las personas se den cuenta de su situación de opresión, uno de los caminos fundamentales podría ser la mayéutica, que nos permite a través de la pregunta constante ir revisando qué elementos están siendo tal vez oprimidos o relacionados con perspectivas de intereses particulares. Otro elemento en cuanto a los escenarios de la libertad es los condicionamientos culturales. Creo que aquí es mucho más claro. nos referimos aquí a los condicionamientos culturales, por ejemplo, la tradición, los medios de comunicación social, las nuevas tecnologías, entre otros elementos que forman parte del aprendizaje de los individuos e influyen en la comprensión de la realidad. Las relaciones sociales, la libertad acontece en la crítica a todo tipo de estas formas, que es también una de las perspectivas de Sócrates, no quedarse solo con lo que los medios nos muestran, lo que la realidad aparentemente nos muestra o lo que tradicionalmente hemos hecho. Lo que la tradición de, por ejemplo, de la llegada de los españoles y asumir que eso fue un descubrimiento y que en América no existía nadie, es una consideración cultural que se va introduciendo dentro de la perspectiva. Cuando se dan los levantamientos indígenas en el Ecuador y en América Latina, la sensibilización de algunos grupos étnicos, comienza a cambiarse la perspectiva y de ahí la reacción. Sea correcta o no, dentro de la perspectiva, los condicionamientos culturales, desde mi punto de vista, son los elementos que más influyen en la consideración de la libertad. ¿Cómo actúan las personas? Actúan principalmente motivadas y movidas por los, lo que dice la cultura, lo que dicen las tradiciones, porque usted actúa, se viste, se ve de una cierta forma, por lo general por condicionamientos culturales, por lo que le han dicho que es correcto, por lo que ha visto que es correcto o por irse en contra de eso que le han dicho que es correcto. Dentro de esos ámbitos en los cuales se ha hablado la libertad en América Latina y principalmente la metodología que es la mayéutica, nos permite ir superando algunos de estos elementos y tratando de buscar realmente qué es la libertad. Siguen estando en incógnita. ¿Qué es realmente la libertad? ¿Es un desvincularse, desligarse de algo, de alguien, o es tomar decisiones correctas o es simplemente tomar decisiones o es hacer lo que yo quiera? Pero hay aún así ciertos condicionamientos de escenarios en los cuales se presenta la libertad. ¿Cómo romper los condicionamientos culturales, principalmente siendo críticos? ¿Cómo romper las condiciones materiales, demostrando elementos de opresión? Es decir, que la libertad no es un tema o por lo menos para América Latina no ha sido un tema tan sencillo de evaluarlo como lo pensó Sartre, tal vez. O tal vez nos encanta en América Latina complicarnos la cosa y siempre ir puntualizando temáticas y se entre solo en lo que dijo Sartre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cómo podrían definir libertad? Ya definitivamente mostrando varios escenarios, varios elementos, varias perspectivas. ¿Cómo podríamos definir libertad? Lissian, podría ser la habilidad de utilizar el conocimiento para decidir por nosotros mismos. Bueno, me gusta esa definición, la habilidad para, en definitiva, decidir por nosotros mismos. Muy bien, puede ser eso. Me parece un punto importante. no se olvide de anotarlo, tal vez alguna vez en su vida le pregunten sobre lo mismo. Porque es un tema que siempre nos va a preocupar. ¿Qué realmente es la libertad? ¿El ser humano es libre o no es libre? ¿Es libre de decidir? ¿Es libre de tomar acciones sobre su vida? ¿O simplemente debe decidir dentro de lo que puede? O, aún así, no es libre. Todo está ya determinado, predeterminado y usted va a hacer lo que está planeando o lo que está dentro del plan hacer. ¿Alguien cree que no tengamos libertad, que no seamos libres? ¿Alguien que puede decir no, profe, no somos libres, no ves, yo tengo que entrar a clases, mi mamá me dice que entra a clases, mi papá me dice que entra a clases, yo tengo que hacer los trabajos y no tengo cero, no tengo ningún grado de libertad, tengo que hacer las cosas que tengo. Sí tenemos libertad, ya que esa es nuestra decisión. Pero tiene consecuencias, es decir, usted no entra a clases y se complicó. Sí, pero es, o sea, yo puedo elegir, pensemos, si yo quiero estudiar, yo elijo, ¿me entiende? Nuevamente, ya, nuevamente me viene ahí la pregunta que le hacía una vez a Shirley, ¿realmente usted eligió dónde entrar al colegio? Usted dijo, sí, yo quiero entrar a la unidad educativa Nuestra Señora del Cisno para conocerles a esos estimados y entrañables amigos que tengo hoy en día. ¿Realmente decidió eso? ¿Puede decidir todas las etapas de su vida? ¿Usted nació y no decidió cuando nació? ¿Y va a morir y no decide cuándo va a morir? Dígame. Parece un poco complicado lo que dice Tarte, porque lo que, o sea, lo que estamos destinados es a tomar decisiones, claro que lo hacemos con, o sea, lo hacemos por nosotros mismos, pero a veces no son las decisiones que nosotros queremos. Entonces, no sé. Son las decisiones que nos quedan tal vez, porque de todos modos, tal vez usted pueda decidir un momento morir, pero aún así nacer no está determinado por usted. Y hay decisiones de las cuales no puedo del todo salir. ¿Ahora qué hacer frente a eso? Como la filosofía latinoamericana ha sido muy política, le ha visto el ámbito de un punto muy político, es decir, cómo plantearnos en la realidad para mejorar nuestra calidad de vida. Pero, desde el análisis netamente filosófico de la pregunta ¿qué es la libertad? Nos queda todavía la duda si el ser humano es libre o no. ¿Y hasta qué punto? Podemos decir que hasta un cierto punto la toma de decisiones es nuestra. yo decidí tal vez estudiar la carrera que elegí, pero tal vez no me quede otra del lugar donde trabaje. Puede ser. Aún así hay un grado de libertad en la toma de decisiones. Este es un tema complejo y es justamente los temas que se van a venir abordando dentro de las perspectivas del pensamiento. ¿Alguien más de otra opinión sobre la libertad? Cerramos esta perspectiva con la liberación. En América Latina la denominada filosofía de la liberación ha originado un debate del problema de la transformación estructural de la sociedad. entonces es un análisis de la estructura social en América Latina. Por medio del reconocimiento de tácticas de dominación predominantes de los países sobre todo poderosos, que es uno de los elementos que a veces no nos ponemos a pensar. Bueno, somos libres de elegir hasta qué punto realmente. si nos delimitan que podemos tener el marcador rojo o el negro, entonces la libertad está delimitada por los objetos. Para América Latina, ¿quién ha determinado esas posibilidades? Ha sido principalmente la dominación de otros países según la filosofía de la liberación. y específicamente no en lo que solo usted compra, sino en lo que piensa, en lo que analiza. ¿Cuál es su objetivo de vida o su perspectiva de la realidad? Están muy ligadas a perspectivas de realidades externas o a nociones introducidas, qué sé yo, por la televisión, por agentes de comunicación externo, aunque no lo creamos y aunque parezca muy ilógico, en realidad muchas de nuestras decisiones no son decisiones nuestras, son decisiones implantadas dentro de la perspectiva del rango que podemos nosotros obtener. Uno de esos ejemplos muy claros, el sueño americano. Ese sueño americano introducido dentro de la perspectiva de América Latina es una visión de pretender que en los Estados Unidos la calidad de vida es mejor, sea o no sea, no critico el punto en el cual, sino la forma en la cual se introduce esta perspectiva. Eso es de lo que debemos liberarnos. El momento que llegan las personas a estos países ¿de qué trabajan? De cada una de las cosas que esas personas no quieren trabajar. Entonces, no hay un ascenso social, un ascenso tal vez en comparación de los países latinoamericanos, pero en comparación de la realidad y la situación del propio país es un descenso. Dentro de esta consideración, la filosofía de la liberación dice que nosotros dependemos principalmente de ideas externas, no sólo de la economía, no sólo de la perspectiva política, porque las ideologías políticas socialistas, comunistas, liberales y demás introducidas en América Latina son perspectivas no nuestras. No hay, o los estudios latinoamericanos son muy escuetos, muy pobres en estas perspectivas de análisis y recién a partir de las filosofías de la liberación y todos estos elementos, algunos pensadores han planteado que la necesidad de introducir un modelo debe ser un modelo que responda a las necesidades latinoamericanas, a las necesidades de nuestro país. A las necesidades particulares, no implantar por implantar y eso nos pasa todo el tiempo. Traen un nuevo modelo educativo, se cambia toda la estructura de la educación, después de dos años nos damos cuenta o de tres años o a veces de cinco años que no funciona. Entonces, como no funcionó, en vez de hacer un análisis de la situación particular de las escuelas y los colegios latinoamericanos, lo que hacemos es traer un nuevo modelo para volverlo a implantar y tratar de corregir lo anterior. Los modelos, por ejemplo, en el caso de la educación, deben ser modelos desde las necesidades de los particulares y quienes deberían estar en los ministerios y todos estos elementos gubernamentales son los profesores que más tiempo han tenido trabajo con estudiantes y en diferentes colegios, no personas políticas que estén ahí. Ese es un ejemplo de la liberación que se habla desde la filosofía de la liberación. La liberación plantea un deber ético de la transformación social, un interés que debe partir de ustedes, de nosotros en general, no esperar que alguien más venga con ideas innovadoras y cambie el mundo. sino que nosotros tengamos la posibilidad de ir generando procesos cortos, pequeños al principio, pero que van cambiando mentalidades. Con eso cerramos, con eso ya terminamos esta perspectiva de liberación, libertad en cuanto a la filosofía del método socrático, cómo se interrelaciona, porque el método puede ayudarnos a ir dilucidando problemas.